A ese lado esto te va a cogerar Y bailar por el cielo A bonitos y muchachos tengan la baila del tono Cada unido por el cielo, cada unido por el cielo Un rompito por el roscado, un rompito por el roscado A ese lado esto te va a cogerar 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 Hacia un lado y todo te va a poner Hacia un lado y todo te va a poner Hacia un lado y todo te va a poner Hacia un lado y todo te va a poner